Y no tiene las condiciones de que el Colegio Médico saldrá nuevamente para poder protestar, pero lo que sí nosotros queremos es que ya se resuelva este problema. Estamos conectados ahora vía Zoom con el doctor Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú. Raúl, muy buenos días, gracias por atendernos. Estás acá con todos los problemas. Increíble lo que está pasando, ¿no? O sea, en medio de escándalos de corrupción, el ministro de Salud no solamente sale luego de un reportaje donde se ha acreditado que había movimientos de dinero, por decirlo menos, sospechosos, sino que encima se acaba de descubrir que tenía empresas que contrataban con el Estado. Y la fiscalía le acaba de abrir una investigación por la sospecha de que estaba involucrado en actos de corrupción. ¿Cuál es la opinión que te merece, Raúl, desde tu posición de decano del Colegio Médico? Bueno, en primer lugar, es lamentable esta situación que involucra a un médico, ¿no? Porque el médico debe tener valores, el médico debe tener honestidad y transparencia en sus actos, ¿no? Si estos actos que señala la prensa de forma ilícita, evidentemente que está mal, porque esto nos permite, pues, tener más cuidado con lo que es autoridades, ¿no? Lamentablemente en el gobierno muchos ministros tienen antecedentes o actos que no van con lo que es los valores, ¿no? Y en esta situación que señalan una cuestión personal que involucra al Ministerio de Salud, realmente en un momento todavía que estamos con problemas de salud, que faltan información, cuántos están falleciendo, cuántos están naciendo, bueno, ya lo activó ayer el Sinedef, hay problemas de vacunación, la mortalidad materna está aumentando, hay una serie de problemas, ¿no? Que evidentemente eso afecta la moral de todos los que trabajamos en el sector salud, ¿no? Y esperemos que esta situación, pues, se resuelva rápidamente. Si el presidente ha hecho de que, ha destituido al ministro, pues, ya necesitamos que haya ya un ministro, porque la salud no puede esperar, ¿no? Y esto realmente preocupa como colegio médico. Ahora, lo que aparentemente se ha puesto en evidencia en particular con el caso de la clínica del doctor Quito, que tiene que explicar por qué tenía que pagarle el dinero que le estaba pagando a la esposa del ministro. Entonces, la gente que investiga el tema de la corrupción en general en el Estado y en particular en el sector salud, de lo que habla es de un sistema con las tercerizaciones, es decir, aquellos servicios que no puede prestar el Ministerio de Salud se derivan para que estos sean proporcionados por entidades privadas. ¿Este podría ser el caso, doctor Urquizo? No, lo que sucede es que el sector salud, por años, no de este gobierno, sino de todos los gobiernos, nunca le han dado una atención a la salud. Los primeros presupuestos deficientes. No, el PBI es uno de los más bajos en América Latina, en Perú, y por años. El Colegio Médico, la Federación Médica, hemos estado luchando. Incluso hemos salido a las calles cuando hemos tenido mayor presupuesto. Ese es el primer problema. El segundo problema es que los hospitales y los centros de salud están mal equipados. Si usted va a un centro de salud, son 8.200 establecimientos de primer nivel. 8.200. Si tuvieran, pues, profesionales, tuvieran equipos, tendrían que decir, no tienen que acudir a los hospitales. Eso sería la primera barrera, ¿no? Porque está más cerca de la casa, que haya profesionales que le puedan resolver el problema. En segundo lugar, los hospitales tenemos dos problemas. No hay presupuesto y no hay buenos gestores, porque necesitan tener líderes. En los gobiernos regionales se devuelve el dinero de salud. ¿Y eso qué significa? Pedimos más presupuesto, pero no gastan. Es porque no hay buenos gestores, ¿no? Y eso es responsabilidad de los gobernadores, porque el sistema lamentablemente está deteriorado. Se ha hablado de la crisis sanitaria. Este gobierno ha formado una comisión, un decreto supremo, una relación suprema, para ver la solución. Pero no convoca a los colegios profesionales, a los actores que están en el terreno día a día. Y esto va a un camino de fracaso, como otras reformas han sido de gobiernos anteriores, sin la participación de la sociedad civil, sin la participación de los colegios profesionales, las sociedades sindicadas, los que tengamos que ver salud. Y salud no solamente es un problema médico, problema de alimentación, vivienda, agua, desagüe, una serie de elementos que todos tenemos que estar involucrados para mejorar la salud. ¿Cómo otros países han mejorado y han podido enfrentar mejor la crisis sanitaria? Porque ya había un sistema unificado, acá es disperso. Recuerde que en la pandemia el sistema de salud colapsó por todos lados. ¿Quiénes se beneficiaron más? Probablemente sectores como el sector privado, ¿no? Que los costos de hospitalización son sumamente altos, yo soy testigo de esa situación. Las medicinas eran sumamente costosas porque los hospitales públicos no tenían una respuesta, no habían especialistas, no habían equipos. Y eso hoy en día ya se ha desarmado, se ha desactivado. Nosotros como colegio médico hemos luchado del primer día que un profesional trabaje en dos sitios porque hay un déficit de 15 mil especialistas a nivel nacional. Y servir ha objetado eso. No le permite trabajar a los profesionales, por ejemplo, en provincia. Si tú tienes un intensivista, ¿por qué no puedes trabajar en minsa y en salud? Y cumpliendo sus 150 horas. Pero servir, lo ha cuestionado. No puedes trabajar, les ha abierto juicio a los médicos. Cuando ellos han salvado vidas en la crisis sanitaria. En otras palabras, no hay un compromiso de gobernadores, legislativo, ejecutivo, de poder resolver problemas de salud. Y debe ser un acuerdo nacional en salud. Quien esté en el gobierno, primero, liderazgo. Que sepan de gestión. Y sobre todo, el compromiso de disminuir la mortalidad, la morbilidad a nivel del país. Y es una preocupación de años que hacemos. Por ejemplo, las coberturas de inmunizaciones ahorita, Nicolás. Nicolás. Que es un tema, ¿no? Malo. Muerte materna ha aumentado este año. La gente ha perdido desconfianza. Mire, todos los daños que han hecho con esto de las vacunas, ¿no? Y hoy en día sabemos que esas vacunas chinas eran tan buenas como las de Pfizer. Y eso fue un puñal a la salud. Porque la gente no quería vacunarse. Por eso hemos tenido la mayor tasa de mortalidad a nivel mundial. Ni siquiera en América Latina, sino a nivel mundial. Por la desconfianza. Por la serie de personas que intervienen en el sector salud sin conocer realmente, ¿no? Y esto ha hecho un daño. Y levantar, revertir eso, va a costar. Y para eso tenemos que comprometernos todos. Colegio profesional. Ustedes, la prensa, que tienen una influencia importante de poder rescatar el, ¿cómo se llama? La confianza del sector salud. Y no solamente son médicos. También son enfermeras, otros profesionales. Porque todos somos salud. Son 573 médicos que han pedido, 178 enfermeras. Y ellos, ¿el sistema de salud a los huérfanos les han cubierto? No. Y los presidentes, todos los presidentes propretaron ayudarlos. Se olvidaron, ¿no? Y ese dolor no lo podemos olvidar nosotros. Es por esa razón que el Colegio Médico lo que invoca. Ojalá que estén iluminados, que las autoridades tengan liderazgo, que tengan experiencia, que sean gestores. Porque la salud no puede esperar. Y eso es el compromiso de nosotros. Si hay un ministro que pone, y no tiene las condiciones, el Colegio Médico saldrá nuevamente para poder protestar. Pero lo que sí nosotros queremos es que ya se resuelva este problema. Raúl, te agradezco mucho por esta comunicación. Lamentablemente tenemos que terminar el programa el día de hoy. Y muy gentil por atendernos. Muy gentil por atendernos. Y era muy bien. Ya muy bien. Un abrazo, hombre. Muy buenos días. Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú, ha estado en la línea. Ustedes lo han escuchado. Yo creo que ha hecho un resumen absolutamente contundente de lo que está pasando en la salud pública y de las cosas que tendríamos que ponernos a hacer. Pero algo que se tiene que acabar en este país es el cuoteo político. El nombrar ministro de salud a un señor, porque lo pone Vladimir Serrón, porque el señor Vladimir Serrón tiene votos para que el presidente no sea vacado. O sea que el ministro de salud no es la persona más calificada para la función. Está puesta ahí por cualquier razón, por cualquier razón, menos por su calificación profesional. Y encima, el señor piensa que en el Perú no ha pasado nada con respecto al tema de la corrupción, porque llega a hacer negocios al Ministerio de Salud. Al Ministerio de Salud hacer negocios. O sea, las penas para la gente que le roba al sector salud deberían ser las más graves. Las más gravosas. Es decir, debería haber cadena perpetua, sin ningún tipo de beneficios para la gente que le roba a la salud pública. Pero en fin. Terminamos por el día de hoy. Yo los dejo con Karina Novoa, que tiene mucho que decir, porque la investigación sobre el tema este de si hubo o no una actitud incorrecta en miembros de la Suprema, incluyendo Elvia Barrios, sobre el tema este de la contratación, haber violado la ley de contrataciones del Estado, es una investigación que hizo Karina Novoa hace años. Y ahora ha terminado en la Junta Nacional de Justicia. O sea que, escuchen a Karina Novoa y todo lo que tiene que decir sobre el tema. Yo me despido hasta mañana. Muy buenos días.